¿Qué va a pasar? Sí, con el tiempo en todo el país, Gaby. Todavía las tormentas están afectando el extremo norte de nuestro país, por lo tanto continúa vigente el aviso de alerta para las provincias de Formosa, Misiones y también Norte de Salta, porque allí las tormentas van a ser bastante intensas durante esta noche y también parte de la madrugada. Pero ya mañana, sábado, mejoran las condiciones meteorológicas de sur a norte en toda la región, mejoran también en el extremo norte con descenso de las temperaturas, teniendo en cuenta que en estos momentos 35 a 37 grados tienen emisiones. Descenderá la temperatura con vientos del sector sur, máximas de 26 a 27 grados. En el noroeste argentino aquí también mejora el tiempo, vientos leves del sector sur, luego direcciones variables con temperaturas en descenso también, si bien 29 a 30 grados son temperaturas altas, hay que tener en cuenta que estos últimos días las máximas alcanzaron los 42 grados. Allí también desciende levemente la temperatura en Cuyo, excelentes condiciones meteorológicas, cielo prácticamente despejado, una mañana fresca, con mínimas de 15 a 14 grados, máximas que rondarán los 29 a 30 grados en la zona central. Excelentes condiciones meteorológicas aquí también, a partir de esta noche y madrugada disminuye la intensidad del viento del sector sur que está soplando en estos momentos, por lo tanto tendremos buen tiempo, pocas nubes, poco viento, muy poca nubosidad, allí con excelentes condiciones y temperaturas máximas de 24 a 26 grados. Por último, en el sur argentino el ingreso de un sistema de baja presión por el extremo sur patagónico va a generar vientos fuertes entre 50 y 80 kilómetros por hora, además la posibilidad de precipitaciones en el centro y norte patagónico, condiciones mucho más estables, muy poca nubosidad, poco viento también, con temperaturas en ascenso máximas de 26 hasta 30 grados. Como siempre, mi información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias Gaby, además de Ceci Laratro, hoy está cumpliendo Sergio Pires, operador de TAPE, así que le enviamos también un beso muy grande y feliz cumpleaños. Muy bien, saludos para ambos, nos vamos, punto final para esta edición central de Visión 7, y finalmente, como siempre, la despedida con los temas del día. Aquí están. Reunión entre la procuradora Alejandra Gils Carbó y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Confati. La cuestión de la lucha contra el narcotráfico, tema central de la agenda de esta reunión. No declararon los delincuentes de Tortuguitas, son Marcelo Amejeiras y Marcelo García, quienes fueron detenidos en el día de ayer, según su abogada, apelará a la prisión preventiva que se le dictaría la próxima semana. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la ley que le permite al presidente Nicolás Maduro legislar por decreto durante 12 meses. ¡Gracias!